Grabamos spots, venga grabamos spots muchachos, why not? Ok, vamos con el primero, así, de buenas a primeras, eh, sin introducción, sin decir que os suscribáis, sin deciros que me seguís en Instagram Nada, vamos al lío, pero vamos, si no estáis suscritos y no me seguís en Instagram, ya estás cerrando este vídeo porque no tienes derecho a verlo Bueno, como ya me habéis seguido y todo eso, vamos directamente con lo de hecho El primer spot enviado por Kenio234, 234, esperad, lo tengo apuntado, 234, sí, en Instagram me envía este spot Sencillo, de maestro, pero bien chulo, ¿vale? ¿En qué consiste? En lo siguiente, tenemos que intentar subirnos encima de este, pues de esta cosa, ¿no? Vale, no sé, este baúl azul, ok, y una vez que estemos aquí arriba, lo que vamos a hacer va a ser colocar la torredita bien alta Okidoki, colocamos la torreta aquí, y como veis ya de por sí nos va a dar un ángulo bueno hacia la puerta, ¿vale? Hacia esa zona, cosa que si colocamos una torreta aquí nunca tendríamos, ok, con esta torreta aquí, por ejemplo Uy, el revólver no, la torreta No tendríamos ángulo a esa puerta, sino al zorrito este Y de la otra forma, sí, tenemos ángulo a eso, tenemos por supuesto ángulo también a ese huequecito, ¿vale? Que no está mal Aquí, por si abresen con termita, que ya sabéis que muchas veces abren Y si ya nos ponemos en plan tiquismiquis, si nos ponemos en plan guays, ok, podemos cargarnos esto Pues me he puesto el realismo táctico, no quería ponerme el realismo táctico, pero bueno Si nos cargamos esto, chicos, podemos también controlar zona de escaleras, ¿vale? Vamos a, bueno, si tengo piñas de impacto, que le han puesto piñitas de impacto al maestro para que haga spots ¡Qué majos! ¿Vale? Es una exageración, no hay que abrir tanto, obviamente, porque si no es una locura Pero con que abráis, por ejemplo, si reforzáis esta, ¿vale? Y dejáis esto abierto, eso sí suele ser más típico O si abresen con un termite, ¿vale? Podéis disparar a baño, podéis disparar a escalera, podéis disparar a la que está detrás de esto Podéis disparar a esa caja blanca, podéis disparar incluso a España ¡Ahí está España! Justo ahí, en esa bola del mundo, pues destruís España Así que lo he dicho, este es el primer spot Mira las dos torretillas, qué majas, qué majetas, qué bien Ahora, venid conmigo, que vamos a ir a otro mapa a poner otra camarita de estas Aquí estamos, chicos, ahora en el mapa de territorio remoto Madre mía, los mapas últimos, es que no me he aprendido ni los nombres Yo los juego, los mato a todos y ya está Bueno, a tomar por saco el ventilador Spot muy sencillo, la verdad es que es extremadamente sencillo La verdad, no vamos a negarlo Pero oye, me gustó, lo vi, dije, oye, pues está guay, ¿no? Tiramos una pillita de impacto aquí, tiramos otra ahí para ser todavía más chulos Ok, este palo, ¿qué pasa? Que es un rebelde, ¿vale? Nos lo cargamos y lo que vamos a hacer va a ser colocar aquí la torreta ¿Por qué la colocamos aquí? Este spot, ¿vale? sirvió bien Si estamos defendiendo estas bombas, ¿vale? Las que, pues ahora mismo estoy defendiendo O incluso, si estamos defendiendo las de ahí dentro De toro, no, las de la espalda del toro, no Las que están ahí dentro Ok, pues también nos vale Porque vamos a tener una torreta que nos va a dar muy buena info Sí, luego me vendrán los haters Es que si vienen con una as Ya, ya, obvio Es que si vienen con un sledge Ya, ya lo sé Es que si... Ya, ya, ya Obviamente, todo lo que suba al canal Tiene counter Obvio No, no va a ser una cosa inmortal Lo que voy a subir No una cosa de la ver No Así que, por favor Dame si hay idiotas, ¿ok? Lo dicho Si viniesen por aquí Y no vienen con un sledge Ni con una sofía Ni cosas así Tenemos tiroteo por aquí Tiroteo por ahí Tiroteo maestro Si lo tenemos aquí Y, ojo No tenemos ángulo a la puerta Pero sí que podemos ver Y eso es muy interesante Porque lo dicho Si estamos defendiendo la zona de toro Podemos abrir esto también Bueno, más o menos No es que no me quedan niñas de impacto Y también podríamos disparar esa zona O bien vigilar O sea, es una torreta que da Da a todo este hall Vigila a toro Vigila a esta sala Si nos ponemos tiquimiquis Si nos ponemos tiquimiquis También podemos abrir esto ¿Vale? Y podemos abrir esto Que se está abriendo a medias Ok Obviamente lo tendríais que abrir un poquito más Por lo que podemos disparar también a esa puerta Podemos disparar Voy a abrir esto aquí mejor ¿Vale? Para que lo veáis Podemos disparar también ¡Qué tira, hombre! Madera ¿Vale? Podemos disparar también a esta zona O sea, que es que podéis disparar un montón de sitios A la cabeza de maestro O sea, un montonazo de ángulos Así que ahora Ahí tenéis un spotazo Con la señora torreta de maestro Y ahora vamos a hacer uno Un poco Un spot un poco raro Vamos a verlo Ahora lo he dicho con un spot En este mapa O sea, que es bastante raro Que sea en consulado Porque ya sabéis que consulado está Más que explotado Como mapita Pero, ojo Me habéis pasado muchos de vosotros Este ángulo Por Instagram Y bueno, no sé de quién es Este siguiente ángulo Que voy a enseñar No sé de quiénes Quiénes son los Los que han inventado el spot Vaya Que no me salía la palabra Porque es un spot Que lo típico, ¿no? Sale Lo empiezan a publicar Tío, Ubi En serio O sea ¿Qué cojones? ¿Por qué hay hierba aquí? Bueno Lo he dicho Los empiezan a publicar Mazo de cuentas Y al final El original se pierde Entonces, bueno Lo siento mucho por el que Él lo haya descubierto Pero bueno Un saludo a Tachanka Que seguro que él lo ha descubierto ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a disparar A través de esta dronera Para defender de la siguiente forma ¿Vale? Muchos diréis Ah, Miguel Pero eso es muy fácil Te pones aquí Y los matas cuando asoman Las narices Así es muy difícil Vamos a mejorarlo ¿Vale? Vamos a tirar una pinta de impacto aquí Otra pinta de impacto allí Y ahora Ahora sí Ahora sí que vamos a tener Un ángulo mucho mejor ¿Vale? Porque podemos jugar Con las diferentes distancias Incluso alturas Que nos dan la escalera esta ¿Vale? Para poder ajustarnos a la cabeza De quien esté defendiendo Y vosotros me diréis Pero Miguel Por ahí no pasa nada Bueno, voy a dejar de hacer Esa imitación extraña De los haters ¿No? Pero lo he dicho Sí que pasa gente Porque muchas veces Estamos defendiendo Las bombas que hay aquí En la puerta principal ¿No? No sé cómo se llama esta zona En el vestíbulo ¿No? Zona principal Como queráis llamarlo ¿Vale? La típica bomba que está aquí Y los atacantes Se colocan De la siguiente forma Sal ¿Vale? Muchos atacantes Se colocan aquí En plan ¡Ay que te aguanto el pick! Vale Voy a Bueno Voy a dejar aquí Un par de agujeros De bala puestos Para que veamos Ojalá poder abrir ahí Pero he gastado las piñas de impacto ¿Vale? Voy a dejar unos agujeros de bala Para que veáis un poquito Por donde van los tiros Cuando estamos disparando Desde la dronera Para que veáis Si alguien Que si alguien está Aguantando la posición ahí Le podemos enchufar Desde aquí abajo ¿Es complicado? Es muy complicado No vamos a negarlo Bueno es que no Es que no se ve Pero veis que eso es Es que no sé cómo deciros De donde Donde está marcando Debería haberme traído alguien Para enseñar este spot La verdad Pero bueno Fijaros Vamos a disparar A esa zona Eso de ahí es la verja De la puerta Vale Vamos para que os hagáis una idea Para donde están cayendo las balas Pero lo dicho Se trata de un spot Bastante complicado Porque hay que ser muy preciso Lo recomiendo hacer en PC Antes que en consola Porque hay que ser muy preciso Pero bueno No deja de estar mal ¿Veis las balas ahí? Eso significa que estamos disparando Como podéis ver Desde esa zona Con lo cual Cualquier enemigo Que se coloque aquí ¿Vale? Fijaros Que yo ahí tengo el ángulo ¿No? Pues si te colocas aquí Para aguantar el pixel Desde esa zona Te van a matar Esto sale Lo vas a poder matar Es que ahí se ve ¿Vale? Entonces bueno Al final no hace falta Traerme a nadie Porque tenemos El angulito aquí preparado Una dronera Que puede llevarse alguna aquí Que puede molar mucho Así que Ahí la tenéis Con unos charcos de regalo Y vamos con el siguiente spot Vamos ahora A atacar En Territorio remoto Dios mío En Outback Es que yo lo llamo Outback Creo que se llama en inglés Bueno no lo sé El mapa de los australianos ¿No? Volvemos a este precioso mapa Para enseñar un spot también Con el señor capitado Ya sabéis que capitado Últimamente tiene muchos spots Con el nuevo sistema de flechas Bueno nuevo entre comillas Porque ya lleva bastante tiempo Pero bueno Con el último sistema de flechas Ha ganado mucho Pues mucha habilidad ¿No? Muchos spots Y vamos directamente a enseñar este Este va a ser el último spot Que enseña Pero ojo Cuidado No os vayáis Porque después de este spot Os voy a dar Un tip ¿Vale? No es un spot Es más bien un tip Un consejito Un truco Para atacar en banco Que yo no conocía Y me vais a matar Porque muchas veces Dicen Miguel ¿Cómo no conocías eso? Si es de primero De Rainbow Pues yo no lo sabía ¿Vale? Lo vi el otro día Y dije Pues oye Tengo que hacerlo Porque o sea Tengo que mostrarlo Por cierto Si veis que Se ve un poco lagueado El gameplay Que quizás no se vea A los 60 FPS Que debería ir Es porque Estoy teniendo unos problemas Con el ordenador Tendría que haberlo dicho Al principio Pero que debería Vamos a ser Que estoy probando Una configuración rara Igual Pues Se ve un poco Lagueadillo Pero bueno Perdonadme ¿Vale? No me matéis Que en el próximo vídeo Se verá todo bien Aún así No creo que se vea Tampoco De decir Oh Dios mío Me sangran los ojos ¿Vale? Entonces bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a tirar aquí Un flechazo de fuego No sé si esto lo he subido Creo que lo he subido Con granadas Pero no Pero no con la flecha De capitado Así que bueno Básicamente vamos a hacer Lo mismo que hacemos Con las granadas Pero con un flechacillo Va al señor capitado ¿Vale? Como siempre Consejo con capitado Si con la ballesta No veis un pescado Porque jugáis en una tele En blanco y negro De tubo Pues os recomiendo lo siguiente Que es que cojáis Aquí el señor La señora mira Ako ¿Vale? Y con la mira Ako Pues podéis apuntar al pixel Donde queráis Justamente que caiga la flecha Por si queréis Yo que sé Tirarla desde aquí Que es como Venga me va el tryhardismo Voy a tirar ahí ¿Vale? Entonces apuntas con la Ako Te vuelves a inclinar Disparas Entra la flecha de fuego Y como podéis ver Me estoy quemando Cuidado Que se ha extendido el fuego Como podéis ver Que hay un poquito de fuego ahí Vosotros decís Miguel pero eso es muy poco fuego Yo quiero más ¿Quieres más? No pasa nada Podemos hacer así Uy creo que lo tiro mal No lo he tirado bien ¿Vale? No lo he tirado mal Ah soy un desgraciado Pero bueno Me habéis entendido ¿No? La idea es que si tiras el fuego Ahí ¿Vale? En este caso sumo Ya sabéis que no cae Pero que caería directamente Aquí abajo Pues bueno Vale para matar algún eco Algún maestro Que esté aquí con las cámaras Porque a veces se colocan Debajo de este desktop ¿Vale? De este escritorio Entonces bueno ¿Vale? Dios mío Pero quien usa un monitor así Hoy en día What the fuck Así que Así que eso Ahí tenéis Spotamen Vamos ahora sí Con el tip de banco Bueno el tip El tip ¿En qué consiste? Muy fácil ¿Vale? Es un tip para atacar La planta baja Para tener un mejor ángulo A la hora de disparar Desde la trampilla De área abierta Que usted El Miguel Verás tú lo que le va a enseñar El Miguel que es un empanado Y no sabía de esto Puede ser Porque yo es que casi Nunca ataco por trampillas En plan Si yo suelo dejar al resto del equipo Yo no me suelo encargar De las trampillas En este mapa Entonces Igual por eso también No conozco muchos ángulos Desde ella Lo dicho ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues abrimos esto Entramos Medimos con la evana Pim pam Matamos al romer de turno Matamos al otro De pa 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 Lo matamos a todos ¿Vale? Y una vez hecho eso ¿Qué hacemos? Abrimos las pás Bueno, aquí la hatcha está abierta Yo siempre he piqueado así ¿No? Desde esta zona Así Buscando el ángulo Pero es que ojo Resulta Que esto se puede romper Entonces Si pegas aquí un par de tiros Esto te voy a ponerse con una escopeta ¿Eh? Pero eso también da tiros normales ¿Veis? ¿Vale? Si hacéis esto Resulta que también tenéis este ángulo Y yo no lo sabía O sea Un tip muy sencillo Pero que ojo Os podéis Lo podéis poner en marcha Porque como veis Es de aquí También podemos disparar a esa zona Podemos incluso tumbarnos A ver No lo he probado Pero yo creo que si te tumbas Te carga ¿Vale? Si te tumbas puedes Espera Voy a romper Ahí también Puedes yo creo que No, no puedes pasar Pero bueno Ya veis que tenemos este ángulo de aquí también Si queréis pillar al de ahí O sea que Ojo Porque esta trampilla Tiene Tiene truquito Tiene truquito Del bueno Oye Y si estamos defendiendo Y estamos No, no Esto es una locura Si estamos defendiendo Y sabemos que vienen por galaje Puedes hacer así ¿No? Un superyolo Pero bueno Ahí lo tenéis Muy interesante Así que Espero que os haya encantado Este vídeo de Spot Tips Alegría para el Body Nos vemos muchachos En un vídeo mañana Mañana sin falta Vídeo Así que Un saludo ¡Vamos guapos!